Mientras seguimos en la gira en Guanacaste, recorriendo los proyectos y la rendición de cuentas en el marco de la celebración del 197 aniversario de la anexión del partido de Nicoya, también damos seguimiento cercano a lo que acontece en los cantones de Turrialba, en Talamanca, en Limón, en Matina, en Sarapiquí, en general en la zona del Caribe, que se está viendo afectada por las fuertes lluvias. Ya el presidente de la Comisión de Emergencias y todo el equipo de la Comisión de Emergencias está desplegado en la zona, así como el señor vicepresidente, don Marvin Rodríguez, en la zona de Limón. Las coordinaciones con el MOP siguen para habilitar los pasos en las rutas nacionales con apoyo de otras instituciones y con el Instituto Costarricense de Electricidad para devolver el fluido eléctrico a aquellas comunidades que lo han visto afectado, como es el caso de Turrialba y de Tortuguero.